¿Cuál fue tu decisión en España? Lo que tengo y que me ha dado ha sido en este país. Tengo un cariño especial y la verdad es que aquí me siento muy valorado por todo lo que hago diariamente y siento cariño de la gente. Bueno, creo y la gente lo entiende que en un momento es una renuncia nunca a Brasil. No lo veo así, no lo pensé de esta forma, no minto. Creo que simplemente aquí me siento valorado, ha hecho toda mi carrera, he tenido todo, todo lo que soy lo debo mucho a este país que estoy, España. Ha sido una decisión muy pensada, pero en algún momento creo que ha sido una renuncia. Porque tengo familiares ahí en Brasil, es el país donde he nacido, es donde ojalá Dios me permita cuando deje de jugar fútbol, ahí voy a vivir. Entonces creo que ha sido una decisión muy pensada y muy valorada de mi parte. Entonces espero que la gente lo entienda, lo respete, porque ha sido una decisión muy difícil. Defender esa camiseta no es para cualquier uno, es una cosa muy grande en la vida de una persona, de un jugador futebolístico. Entonces creo que a partir del momento que Vicente, el entrenador, me convoque, que esté en la lista, que pueda jugar 5, 10, 15 minutos, lo que sea. Voy a dar todo porque así soy, mi vida siempre ha sido trabajada, siempre todos los equipos que he estado, siempre lo dejé todo. Y con la selección española voy a dejar lo que sea porque ahí es la selección del mundo, es la selección que me ha dado todo y espero contribuir de alguna forma. Es una de las cosas que más me venían a la cabeza, la importancia del grupo. Creo que es la cosa que más se valora en un vestuario y en el rendimiento de una equipa, es el grupo. Entonces yo lo dejé muy claro a las personas que han venido a hablar conmigo, que lo importante es el grupo. Si el grupo estaba de acuerdo, si cree que la decisión era correcta para lo bien del grupo, yo encantado.